Música Ciudadanos de Poza Rica dicen que por queja de vecinos sobre el problema de la falta del agua se dieron a la tarea de buscar cuál es el problema, informa Alfredo Sosa Orozco y Adolfo Cárdenas Entonces nosotros nos hemos dado a la tarea de empezar a averiguar cuál es realmente el problema que tiene Poza Rica a este respecto y queremos planteárselo al alcalde cómo está la situación sabemos que esto depende del gobierno estatal pero es bueno que la autoridad municipal lo conozca ya tuvimos la oportunidad de estar en la Bocatoma, ya tuvimos la oportunidad de estar en la Plaza Tratadora del Agua y sabemos más o menos cuál es el problema que tiene la ciudad de Poza Rica ¿Y cuál es el problema? El problema que tiene es que el proyecto fue creado para 20 mil tomos y actualmente hay 45 mil tomos ¿Proyectos de hace cuándo? ¿Te imaginas? Se fundó hace 40 años Agrega Sosa Orozco que es un proyecto que buscarán las bases y lo necesario para presentarlo en su momento a las autoridades correspondientes Fíjense bien, nosotros estamos haciendo el esfuerzo por conseguir la certeza de que el proyecto que vamos a presentar es viable y cuánto cuesta y cuánto cuesta y buscar el financiamiento ya sea en el orden estatal o en el orden general Si nosotros todavía no tenemos costos y ya tuviéramos, bueno ya sería un proyecto ejecutivo Lo que deseamos es hacer precisamente un proyecto ejecutivo cuando tengamos todos los elementos que se requieren Para el Mundo TV, Jorge Hernández